¿Qué te ha parecido este evento? Bueno, bien bueno, creo que es una gran oportunidad para todos los pequeños y microempresarios que estamos acá todos los días. Y espero que se pongan a repetir, que no sea la única, es la primera, creo que nos va a ir muy bien. Y ojalá que pronto se repita una nueva fiesta como esta. ¿Y por qué, señora Gabriela? ¿Cómo la digo? Yo igual, muy bien. Gracias por haberlo invitado y por hacerlo participar en todo. Ojalá que haya posibilidades para otra gente igual que no ha podido venir. Hola, ¿qué es tu nombre? Sandra Buinqueado. Sandra, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta feria en realidad? Claro, o sea, excelente. O sea, para nosotros los microempresarios es una oportunidad para ofrecer nuestros productos, para darnos a conocer. Y agradecerle a la municipalidad y a todos los consejos que hicieron, pudieron lograr esta feria. Cuéntame, ¿tú qué productos traes acá? Flores, todo lo que es flores, arbustos, árboles nativos, coníferas. Eso. ¿Y lo presenta? El vivero lo hace, que está ubicado frente al peaje de Casamán. Gracias. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta feria y las ventajas también de este equipo? Muy bien, excelente, buena acogida de los vecinos, de los expositores, muy bonito lo que han presentado. Bueno, yo igual, nuestra comunidad se ha esforzado para poder tener los productos que han sido bien acogedores y excelentes sabores de invitación para todos los vecinos. Que vengan a degustar, que vengan a ver los productos que son de buena calidad. Los esperamos, exquisitos, y ahí los vamos a recibir y atender muy bien. Gracias. 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 Gracias.